Amigos del Arca de Noé, rodando y rodando, caminando, caminando, llegamos a una playa que se llama Los Pinos, en el Golfo de México. Este lugar pertenece al municipio de Alto Lucero, en Veracruz, México. Y algo que nos llama la atención y que nos han platicado las personas que viven en este lugar, son esas piedras o rocas que hay aquí, y nos comentan que es de la erupción de un volcán, y cuando la lava se vino para estos rumbos, pues así quedó. Es simple y sencillamente una lava que se convirtió en piedras, en rocas. La verdad es que es muy bello, el mar tiene un color espectacular. Vamos a tratar de acercarnos un poco y ver todo esto, miren, y allá al fondo, por allá se ve el faro. Qué maravilloso, la verdad, es muy bonito. Esto es lo que tiene Veracruz, esto es lo que tiene el Golfo de México. Playas también maravillosas. Miren nada más qué bonito está, la verdad. Vamos a ver esta parte de aquí, que es donde rebotan las olas, y espectacular. Si usted puede venir ahora en este tiempo de Semana Santa, Playa Los Pinos, es entre la carretera de Vega de Alatorre y Palmazola. Por ahí hay un anuncio muy pequeño, pero vale la pena. Este es un asunto que nos llama siempre mucho la atención. Saludos a todos mis amigos del Arca de Noé, por acá los esperamos. Es bellísimo, es maravilloso, miren nada más. Ahí el golpe de las olas. Ay, 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 ojalá y no nos vaya a llegar una ola que nos moje. Miren nada más qué belleza. Todos a través del Arca de Noé, saludos. Veracruz. Solo Veracruz es bello, dice el poeta y cantante veracruzano, don Agustín Lara, y no se equivocó. Miren nada más esto. Vamos a caminar, esperamos que no nos pueda resbalar por aquí. Veracruz, rinconcito, donde hacen sus nidos las olas del mar. Qué hermoso está la verdad. Saludos a todos a través del Arca de Noé. Y aquí andamos. Aquí andamos paseando con algunos amigos. Pusimos el tiempo para venir a esta zona. Déjenme su comentario. Y aquí andamos. En esta zona de rocas maravillosas. La pura lava, señoras y señores. Convertida en esto, miren. Y con estas olas maravillosas. Un abrazo a todos a través del Arca de Noé. Aquí andamos en el Golfo de México. Saludos.